Este 16 de septiembre vive un desfile diferente. Por ocasión especial, este año el desfile para conmemorar el aniversario de Independencia de México cambiará de ruta para el disfrute de las familias. El desfile cívico-militar del 16 de septiembre iniciará con dirección norte-sur en el cruce de la calle Domingo 10 recorriendo la avenida Poder Legislativo hasta Plaza Cuernavaca. Viernes 16 de septiembre, el desfile cambia de ruta en Cuernavaca. A partir de las 9.45 horas, te invitamos a seguir la transmisión en vivo. Desfile cívico-militar por el 206 aniversario de la gesta heroica de Independencia de México. Canal 49, el canal de Morelos.